10.18 en la República Argentina 23.6 la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires Somos mi papá y mi mamá ya, boludo ¿O no? Sí Vamos a los mensajitos y estaba con nosotros Flor Calfón Te estoy mirando el calzado Estamos hablando de otras pavadas acá con mi compañerito Buenas, para limpiar aceite derramado hay que tirarle harina o pan rallado para que absorba ¡Ah, qué bien lo tuyo! Pero imaginate en el piso, el aceite y después la harina arriba Hacemos un añokis en el piso No, 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 me vuelvo loca, me vuelvo loca Y después se junta todo, es lo más rápido y cómodo para limpiarlo Abrazos negrones, la negra Uru Oh, la negra Uru, otra cosa que es horrible que se te caiga en el piso Una vez vino mi hija, no, mi hija, no, mi prima, la más chiquita Y me tiró toda la huevera, todos los huevos en la cocina No, 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 hay que limpiar huevos en la cocina Huevos en el piso, que es difícil agarrarlo porque se te va la clara Se te va por todo, es como agarrar un sapo, como raro Y el olor que te queda a huevo Un olor a huevo queda por todos lados A mí me decís, no No, para vos no, no, mi amor Hola negretes, yo trabajo en Francia, pero ahora en Argentina Viendo el mundial acá, el forro de mi jefe, Francesco Lorroto Me empezó a mandar mensajes cuando nos lo empataron a último momento Diciéndome que al parecer iban a ser solo europeos en las semis Chicos, ¿cómo está saliendo esta cosa racial, espantosa y discriminatoria? Pero además, ¿no te enseñaron a no joder antes de tiempo? Antes de que termine el partido Claro, no hay que cerrar el ojete, ¿no? Pero, guay, franceses forros, ojalá pierdan Ay, sí, me encantaría que ganen los marroquíes Ay, qué belleza Qué hermosura que sería Lo que pasa es que son muy buenos los franchutes Son muy buenos Tengo una cosa ridícula con los marroquíes Que es que me enteré que mi apellido es marroquí Y siento como una cosa que me conecta Claro, no, pero no hace falta tener un apellido marroquí Para sentir los cercanos Porque son hermosos La alegría que te manejan Y la ilusión y la esperanza Que es lo más importante, ¿no? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Andá, andá Digo, ¿qué mirá? Me gustó ¿Qué mirá, Bobo? Esta es nuestra canción ¿Qué mirá, Bobo? Andá, más allá Cómo nos gusta bailar esto Me gustaría bailarlo con los marroquíes Qué lindo Bueno, ojalá que los franceses forros pierdan Ahí va Debería entrar ahí de nuevo Y los marroquíes Les prendan fuego a la Torre Eiffel No, no es un poco fuerte lo que estás pidiendo Vamos, Diegote Hoy le vamos a tener que pedir a Diego mal, chicos Vamos a pedir todo Los carros hidrantes en París Me imagino que ya se deben estar preparando Ante cualquier eventualidad Negra, árabe, carloncho, florcita Buen día, grupete Yo soy una pequeña bruja Antes del partido Les curo el ojeo a cada uno Y durante Le voy curando a quien siento Que está más bajo de energía Muy bien Nos encanta tu onda No hago ni deseo el mal a nadie Solo mando buenas vibras a los nuestros Besos, Tati de Morón Bien, Tati Necesitamos más Tatis Quiero que Tati Tati Almeida Tati Todas las Tatis Quiero que las Tatis hoy Nos hagan sentir que Háganle lo mejor para la selección Chicos Lo que sea Después le voy a dar una Un exorcismo Un exorcismo para hacer Tengo ovarios para hacer Tiene ovarios, dijo Energía positiva sin parar Siempre tuve ovarios Toda la vida Sí, aguanten las gorditas No puedo andar con una chica fitness No toman una birra ni agancho Dice Nico De veras Bien, Nico Me gusta el come gorda Me encanta Vamos Hola Negrotes Para mí el martes 13 No es de mala suerte Porque yo nací un martes 13 Y tampoco estoy bautizada Seré el anticristo Vamos a Argentina Soy Celina de la Plata Hola, buen día Yo nací un día 13 A las 13 Y vivo en un piso 13 Y soy un tipo de mucha suerte Soy Marcelo de Villa Urquiza Vení, Marcelo Marcelo Vení Agachate Conocelo Vení, es mi amigo El árabe Vení Dale, Marcelo Hola Negrita ¿Sabés cómo hay que hacer? Decime Frotarnos la mano Mucho, 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 mucho frotarla Una vez que lo frotás Tocar la pantalla Cuando está el partido, ¿no? Ah Cuando va a empezar el partido Tocar la pantalla del televisor O del celular Bárbaro El celular Porque yo lo miro desde el celular Porque no tengo tele Y darle toda esa energía Perfecto Lo que más puedan Si podés decirlo Que lo hagan Vas a ver cómo vamos a ganar Ya, que lo hagan Mucho, 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 mucho La mano Una vez flotada Apoyar las dos manos En el televisor O el celular Perfecto, mi amor Igual está buenísimo Que lo hagan Que lo hagamos Pero también está bueno Que confiemos más en la selección Que en nuestras manos Sí, eso estaría bien En la mano del Dibu En la mano En los pies de Messi En las patas de Paul Sí, los programas periodísticos Dicen que solo hay una duda Está entre Di María y Paredes No sé Yo para mí lo mismo Medio campo, Paredes Di María Un equipo más ofensivo Pero igual Pero más allá que me digas eso Para mí lo mismo Igual No tengo idea de fútbol, mi amor Sí Y no me da vergüenza No tenéle fe Yo le tengo fe absoluta Y lo voy a admirar Con toda mi amor Buen día Negros míticos Tranquilos Que yo En mi trabajo Me agarré el casillero 13 Porque nadie lo quería Tengo una gata negra Apa Que de nada Iba camino a esos Que los piden en octubre Para No Para hacer macumbas Así que Y la tengo yo Y vemos los partidos Y Argentina No para de ir para adelante Y yo sé que el 18 Yo me tengo mucha fe Así que Tranquilo con el 13 Que lo tenemos nominado Besos 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 mi amor Me gusta Me gusta esta onda Y si la cosa sale bien Que mística el martes 13 También Olvidate Nos cambia el martes 13 Nos cambia para siempre Buen día Un mensaje para el programa De la Negra Pop Habla Hugo de Monte Hablando Que estaban hablando Del número 13 Bueno En la Fórmula 1 Tampoco existe El número 13 En los En los autos Y no Y no Porque Tienen Y más Los yanquis Le tienen No hay No hay Piso 13 Boludo Es ridículo Porque el 14 Es el 13 O sea El 14 Es el 14 Señora Claro Pero cuando Pasó Del 12 No hay Que te sube Dos pisos El 14 Es el 14 Cuenta Callate Otra de las cosas Que no hay Que hacer Para la Yeta Es Tener Cactus Reparar Adornos De yeso Hay que Tirarlos Y toda esa Boludez Gato negro Sal Espejo Roto Yo no le doy Pelota Nada Porque yo nací Un martes 3 Otro más Menos cero Superdicioso Gracias Reparar Adornos De yeso Yo te reparo Todo Pero parece que no Si se te rompe El enano De jardín Lo tiras Lo tiras Chiquipo No sabía que no se podía Reparar cosas de yeso Lo voy a sumar A mis cosas que no Che Que otras Ustedes no Vos no sos más moderna De cabalas No cabalas Cosas que no Por ejemplo En mi casa no se abre Dejá de terminar Si Ya querés Ya querés Ya salí Nadie se enteró Yo Te estoy mirando Un paraguas abierto No Una Pasara bajo la escalera Decía mi abuela No pases porque no te vas a casar Que hacía yo Y pasaba todo el tiempo Abajo la escalera Y ahí está Por suerte no me casé Gracias a Dios Y la Virgen Santa Eh no Yo me agarro todo Y si me agregás cosas Tipo Che esto te puede llegar A dar mala suerte Me lo agarro O sea Lo hacés Sí Toda la superchería Toda La hacés O sea Dejás de hacerlo Dejo de hacerlo Porque la sal No te la pasás en la mano No la pasas de ninguna manera Y después si se te cae Si te lo pasan La tirás para atrás Claro Vos no tenés nada de esto Sí No No tengo absolutamente nada Solo tengo pequeños rituales Para ver estos partidos del mundial Por ejemplo Los mismos objetos En los mismos lugares Donde estábamos No En otro día Pero esos son cábalas Yo te estoy hablando de mala suerte No pasó bajo la escalera Nunca Nunca te pasó bajo la escalera La eludo Pero en realidad No tenés que pasar bajo la escalera Porque se te puede romper abajo tuyo Con el señor que está arriba Claro Por eso no se pasa bajo la escalera Pero le dieron otro significado Con el tiempo La que es más difícil Es la del gato negro Porque a veces vos ves el gato Y no podés evitar Que te pase por adelante ¿Viste? Como que empezás a cambiar Pero ahí le hacés los cuernos Cuando el gato pasa por adelante Si no te queda otra Le hacés los cuernos Cuando va pasando Bien Cuando veo ciertos individuos Yo me Te tocas los huevos Me acaricio los huevos Pero eso porque sos bastante Te gusta mucho tocarte los huevos Sí Bueno Algo más tenemos La puta madre Qué mala suerte hoy Hoy es no te cases ni te marques No Eso es martes Hoy es un día de buena suerte Un día para festejar Tenemos que estar Todos felices A las 3 No te pongas con esa voz de pito Enfrente a la tele No te pongas tan nervioso No me la bajes así La puta madre No te pongas así No te la bajo Te estoy contando una verdad Para que hagamos Todos fuerza Para que no nos invada El martes 13 Vamos No te estoy bajando nada Ni estoy siendo de mal augurio Nada Es una realidad Que la tenemos que modificar Punto Siete pronti ragazzi Andiamo Siete pronti ragazzi Ay te tengo que pasar Otro tema Tano que tengo Que me encanta Que es una cumbia Andiamo Andiamo Cumbia Tana Cumbia La cumbia de Iki Cambia No que va a ser una canción de amor Chicos Van a ser una canción de amor Vamos Van a ser una canción de mis dioses Vamos Van a ser una canción de mis dioses Van a ser una canción de mis dioses Van a ser una canción de mis dioses Vamos Van a ser una canción de mis dioses O la negra árabe Es el mismo Y Flor, Flor se fue hace horas Trabajo de continuista y a veces en los guiones Se saltea la escena 13 Chicos, acá está La escena 13 o en la claqueta que marca la escena Se saltea en la toma 13 Porque le tienen fobia al 13 Se penden del director Yo por mi parte la única que cumplo es no pasar abajo de una escalera Abrazo Negra linda, no sabes que compañía me hacen Trabajo en una unidad carcelaria Solo en una garita de mierda A las 24 horas del día Cobramos un sueldo de mierda Pero vos me haces olvidar Y sacas una sonrisa Por eso te amo, Hernán Gracias Que escalón y me convoque de aguatero Lo salgo ante el Inadi Soy negro, gordo, puto y peronista Ya zafa Les ama, Damián, el Uto Comepapo de la boca ¡El Uto Comepapo! Buen día chicos, yo soy cero supersticiosa Mi nena le regalaron dos paraguas y viven abiertos adentro de casa He pasado mil veces por debajo de una escalera Y no funcionó porque me casé No creo en nada de esas cosas Pero de chica me acuerdo que se rompió un espejo Y fue una tragedia en casa Son siete años de mala suerte Nena, ¿qué querés? Hola Negros Vulgares Qué hermoso Ver lo maneja que estamos todos con la selección Anoche a la salida del Movistar Después de ver a la conga Fue una fiesta Todos cantando en el hall y en la calle Muchachos Besos Y los nenes la cantan también Qué lindo Nos vamos a ir con esa canción hoy Maru de San Justo Negra querida Segundo de Río Negro te habla Siempre escucho este programa Me recago de risa Porque ando en la camioneta Trabajo la mayor parte del día en la ruta Así que me entretengo con ustedes Creo en el martes 13 Que es mi día de suerte Porque fue un martes 13 Cuando nació mi hijo varón Y fue el día más feliz de mi vida Así que el martes 13 Siempre gano Bien Entonces es para ganar este martes 13 No se dejen vencer por los idiotas Por la gente que quiere que nos vaya mal Por la gente que quiere que todo sea oscuro Que nunca salgamos de la oscuridad No se dejen vencer por esas energías de mierda Por favor Buen día Yo siempre fui pobre Y me garchaba todas las cajeras en el súper Donde trabajaba Y yo tenía a mi mujer Porque hoy hablamos de que la gente No es infiel O mejor dicho Es fiel Porque es pobre Por favor Por favor Chico Por favor Hola negretes Me mató lo de la mala suerte de Tauro y Escorpio Yo soy de Tauro y mi marido es de Escorpio Y jodanse los dos ¿Para qué se eligieron? Mi mejor suerte no podemos tener Te aviso Es la suerte La hacemos nosotros mismos Claro que sí mi amor Con nuestras decisiones Actos Besos para todos Mecha de Ituzengó Mecha Y aparte Ella es de Escorpio Lo que te gusta la pija nena Así que con eso Ya estás toda feliz Estás toda acogida todo el año Todo el año Uno, dos, tres Y a vos te gusta la pija también Carlos Qué bien que yo decís Lo cogido que venís Carlos Quiero decir que trae buena suerte Pasar debajo de un escalón Ah, vamos Agarrame al chiquito que está dormido ¿Sabés que me marié? Sí, yo también me marié ¿Sabés cómo es? ¿Sabés que se me ocurrió Nueve y cuarto Y lo vengo guardando Para el final? Lo hubieras dejado para mañana No, la negrita hermosa Eso de la monogamia Es una mentira Yo conozco un negro pobre Que venía a trabajar acá A la fábrica Venía con las zapatillas rotas El pantalón lleno de lavandina Y así y todo Tuve un amante durante cuatro años Déjate de hinchar Para eso Por favor La pobreza atrae más Pero no sé qué atrae más Las ganas atraen, chicos Negro Yo tengo un gato Negro Nací un 17 La desgracia Tengo cactus Creo en algunas cablas Para ir hoy Voy a repetirlo de siempre No ver el partido Y escucharlo a través de los vecinos El primer partido lo vi Y perdió Entonces que no lo veo más Y gano Así que sigo Sacaba la pato de Lugano Los quiero Yo ya me puse mi remera De Argentina De Amor Argentina Que es la de Cintia Martos Esta es de Cintia Martos Estás en las tetitas Un poquito más grandes ¿Puede ser? Sí, por eso no me las puse Para la tele Porque era como Y aparte necesitaban una ¿Te crecieron un poco? ¿Puede ser? No, me crecieron un poquito Las tetas ¿Es el entusiasmo? Es el entusiasmo Que van creciendo solas Están levantando la parte de ar Basta Basta Dale Abra hola negretes En la escuela Cuando decías 13 Me respondí a nada Es de secundaria Nos divierte Te rompo el culo ¿Se te rompo el culo? ¿Qué te parece? Igual, tantas veces dije 13 Que solo me dio alegrías Así que hoy vamos por otra alegría más Dice Alejandro de Valvanera Hola negretes Tengo dietética y cositas varias Buen día chicos Yo soy Dale, dale Carloso Hola negretes Tengo dietética y cositas varias Desde que empezó el mundial Tengo un cliente que viene Sistemáticamente a comprar bolitas Para sahumar durante cada partido Me está jodiendo Lo amo Bolitas para ¿Por qué no me sahumas las bolitas? Vení Velo de Citibel Vamos Tenés otro Leelo Carlos Leé todo Carlos Toma lemas Toma lemas Hola negra Yo nací un viernes 13 santo ¿Cómo es ahí el asunto, doña astróloga? Eh, un 13 santo Sí, un 13 santo Eh, no, y bueno La vida La suerte La va haciendo uno, chicos No hay que creer En cosas superiores Que no podés cambiar Claro, tal cual Negra linda ¿No sabés qué compañía Me hacen trabajo En una unidad carcelaria Solo en una Hola negros vulgares Qué hermoso verlo Manija que estamos todos Cerco Ya lo leímos La unidad carcelaria No la leí Hola negros vulgares Qué hermoso verlo de manija Que estamos todos con la selección Anoche la salida del Movistar Después de ver la conga No, pero la unidad carcelaria Léeme que me gustaba ¿Dónde está la unidad carcelaria? Eh, no, no Si no, no encontrás Meten el mail, chicos Los dejamos en la hermosa compañía De Listorti Hoy todos los programas Cerramos con este tema Sí Bueno, no sé si Listorti Haga lo que quiera Me encantó Listorti Cómo contó cuando estuvo el Mundial Que estuvo en Qatar Lindo, eh Chicos ¿Vamos con todo? ¡Vamos con todo! ¡A ganar la concha de la lora! ¡A ganar la concha de la lora!